Para muchos este pequeñín es sinónimo de risas y diversión. Sin embargo, para él no ha sido fácil aceptar que solo por tener un aspecto diferente, la gente lo señale, critique e incluso se burle cruelmente. Seguro lo conoces como Mamberroy Jr. Sin embargo, solo así es llamado en Latinoamérica debido a que, antes de que se hiciera famoso, saltó a la fama otro hombrecillo al que igualmente le gustaba rapear. Luego de que este video se hiciera viral, fue apodado como Mamberroy, ya que esa palabra la repetía varias veces en su interpretación de una canción del famoso cantante Drake. Lamentablemente en 2019, este jovencito dio su último respiro debido a un padecimiento pulmonar y sin querer llegó para suplir dicha pérdida a este chico, quien rápidamente fue apodado como Mamberroy Jr., debido a que se parecía al fallecido personaje. Su verdadero nombre es Mohamed Nantoumé, pero desde que era pequeño fue apodado por los niños con los que jugaba fútbol como Gran M, gran por grande, ya que aunque era pequeño de estatura, él era mayor que todos los demás, y la M en honor a Messi, ya que ambos a pesar de ser bajitos, jugaban muy bien. Y es que el principal sueño del pequeño Mohamed era convertirse en un gran futbolista que fuera reconocido a nivel mundial, tal como su ídolo. Sin embargo, no importaba cuánto se esforzaba y lo bien que jugara. Siempre era rechazado por la misma razón, su estatura. Debido a su afección física, no solo le fueron negadas oportunidades, sino que él tuvo que renunciar a muchas otras, por ejemplo, a sus estudios, los cuales cada vez se complicaban más debido a las duras burlas de parte de sus compañeros. Sus papás, en un intento de proteger a su hijito, no lo llevaron más a la escuela, pues estaban seguros que los chistes que hacían sobre su aspecto, lo estaban afectando emocionalmente. A pesar de que en su hogar, Mohamed vivía rodeado de amor, fuera de su casa conforme avanzaba el tiempo, las cosas se complicaban cada vez más, pues ya no solo se reían de él, sino que comenzaron a faltarle al respeto físicamente. Harto de no poder relacionarse como los demás chicos, optó por ya no hacer caso a estos comentarios y comenzar a reírse de él mismo. Fue así como se refugió en el sentido del humor, decisión por la cual comenzó a ganarse el respeto, cariño y amistad de su barrio. A pesar de ese momento, Mohamed se convirtió en el gracioso del grupo, pues siempre les sacaba a todos una carcajada con sus ocurrencias. Fue en uno de esos momentos que sus amigos grabaron un video el cual subieron a internet, sin imaginar que esto le cambiaría la vida por completo a Grand M. Las personas quedaron cautivadas por la simpatía de este nuevo personaje, a quien rápidamente bautizaron como Mamberroy Jr., ya que tenía cierto parecido con un chico que era apodado igual, pero que recién había fallecido. Ahora Jr. estaba conquistando las pantallas de miles de personas alrededor de todo el mundo con sus gestos, acciones y su peculiar físico, y poco a poco se fue convirtiendo en una famosa figura del internet. Al percatarse de esto, Mohamed no dudó en seguir creando el tipo de contenido que le gustaba al público. Fue así que comenzó a realizar videos graciosos, con los que atrajo cada vez más y más seguidores. Al día de hoy, con más de 20 años, es considerado una celebridad de internet. Cuenta con más de 3 millones de seguidores y ha aprovechado la fama para emprender en el mundo de la comedia, e incluso en la música. El cariño de la gente le ha permitido ir de gira a nivel mundial para trabajar con marcas y en algunos eventos. Pero estos no son sus únicos ingresos, ya que su carrera como YouTuber se ha ido estableciendo poco a poco. Desde el inicio de su vida, Mohamed estuvo rodeado de risas. Sin embargo, estas no lo hacían sentir bien, pues eran hirientes y crueles. Pero las cosas cambiaron drásticamente cuando, por decisión propia, optó por hacer reír a la gente, y gracias a esto alcanzó la fama a nivel mundial. Algo con lo que soñaba desde que era un niño. ¿Y tú crees que la gente se ríe de él o de su simpatía? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.